El canto no solamente es hobby, sino que ahora el canto es como una profesión. Me parece una buena idea entender como una forma sonora de apropiarse del espacio. Le ayudaba a mi mamá en un trabajo de reciclaje que era de basura y nunca más volvió. Porque mi hijita falleció. Tiene ese gran deseo y hambre de cantar y a pesar como su mamá y nosotros sabemos que ha tenido varias dificultades y enfermedades. Tienes que ser carismática con todos, responsable, sociable, respetuoso, amable con todos. Más que todo es el talento, que tienes que tener talento, carisma con el público. Demostrar todo lo que uno da, tanto en el escenario como en los ensayos. Gracias a ella y gracias a este medio de mis raíces, yo salía adelante con el canto artístico. Cuando hablamos de industria cultural, se refiere a una actividad económica que tiene muchos eslabones. ¿Qué es lo que necesitan? Perseverancia. Trabajo. Los que luchan, consiguen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!